¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Os quiero hacer una consulta en los comentarios, ¿vale? Es bastante importante lo que decidáis, será lo que ocurra, al menos durante una larga temporada en el canal. Así que, atentos. He visto que hay mucha gente que prefiere los vídeos no editados, es decir, que os ponga el material bruto, la partida completa, o sea, la introducción y demás, esto sí, pero poner la fase de preparación, poner la fase de piqueo de personajes, donde muchas veces estamos hablando de temas, a lo mejor en el stream, o a veces digo alguna cosita, o comentamos algo de la jugada anterior. Yo personalmente siempre corto eso porque creo que es mejor pasar a la acción, pero si vosotros creéis que, o preferís que tengamos la fase de preparación, pues la dejamos, y la gente a lo mejor que no quiera verla siempre puede avanzar el vídeo para adelante sin necesidad de verla. Entonces, como me digáis, lo decidís vosotros en los comentarios, por favor, sed lo más rigurosos posibles y comentad los máximos posibles, porque la mayoría que yo vea que está eligiendo que se quede sin editar o editado, será lo que haga para futuros vídeos. No inmediatamente, pero sí para futuros vídeos. Yo he tenido, o sea, yo he tenido tiempo de mucho, de ganarme mucho dinero. Me ha costado un poco eso sí, cambiar el ritmo de vida, porque yo antes vivía un poquito más a todo, tampoco soy un tío que gaste mucho de nada. Pero yo antes vivía, pues eso, pues si comía afuera los sábados, los domingos, porque si no sé que vivía cómodo. Dentro del CTUV. Dentro del CTUV. Hostia. Uy. No sé los dos fuera del CTUV. Tienen clima en la ventana pequeña. A ver si entra por la ventana pequeña. Sí, no salgáis porque tienen clima. Venga, entra. Entra, que pongamos el 3 a 1, va. Venga, ir. Andra por la puerta, creo. Queda un enemigo. Ah, el tuyo estaba tolado. ¿Se está disparando a vener o...? ¿Se está disparando por disparar? No lo sé. Bueno, bueno, hostia. Un buen kill. Bueno, un poco innecesario eso que está haciendo, pero... Hace poco donde estuve de viaje. En Barcelona. Sí, aproveché que estaba en lo del 50% de la Renfe, en descuento, no sé qué. Pues nada, un rencito barato también. No digo la Renfe aquí como si un mexicano supiese lo que es la puta Renfe, ¿no? El sistema de red roviario. Los atacantes tienen que encontrar una bomba. ¿Podéis dejar de pinear todos mis captains, por favor? Uy, me ha hecho con los drones. El enemigo ha encontrado una bomba. Ya saben lo que hay que hacer. Me van a pegar un wallbang. Me van a pegar un wallbang. No, rata. Pero total, ¿eh? En plan... A mí me hacía gracia, por ejemplo, lo que decía yo Juan. Me hacía una cosa que decía, joder, yo antes de que él fuese millonario, como es ahora, y especulador, pues... Joder, qué susto me ha dado esto, tío. Dice, yo cuando iba a la gasolinera, rollo, echaba con la manguera, la gasolinera, y luego como que la quitaba, y le daba así la vuelta para que cayese hasta la última gota, ¿no? Dice, ahora ya voy a la gasolinera, he hecho gasolina, quito, y todo esto se me cae y me voy afuera y me da igual. Y es como, yo me siento tan identificado, yo es que voy a la gasolinera y rasco hasta la última gota, porque soy pobre. Pero bueno. Joder. Madre mía. Es que se os tomando la ramp, de pronto girando, ¿sí? Está arriba. Sorry, me lo sigo. Thank you, man, I love you, man. Ah, I hit you, sorry. Buah, me da pego. Está así, mi cara de maldito. ¿Abajo? Está arriba. Buah. Oh, misión. Acá hacemos, ¿eh? Vamos para abajo. Vamos allá. Y literal que yo, yo tenía un coche y lo vendí y me quedé con moto, porque bueno, sí que verá que por mi estilo de vida una moto me viene bien, pero podría tener un coche. Y tengo una moto también porque es más barato. Hay más historia. La moto más barata, pues tengo una moto, en lugar de un coche. A ver si también la movilidad es. Es más barata. Oye, ¿sigue funcionando lo del cepo de aquí? ¿O está parcheado? Yo creo que ya ni te dejan ponerlo, ¿no? ¿No te dejan ya ni poner el cepo por aquí o cómo va la cosa? ¿Y el de aquí sigue funcionando? Se sigue camuflando bastante, ¿no? A ver. Vale. Pero no lo suficiente, claramente. ¿Por qué no te vas de ruta? Pues de una hooter, tío. Pero bueno, podría, ¿eh? Pero tal vez no es una cosa que me llame mucho la atención, ¿eh? Lo de las rutas en moto. Lo de las rutas en moto. Se va. Detrás, Elvis, detrás de ti. Ah, no. Era esto. Es el de... Joder, hay tiempo que están perdiendo aquí. Qué foot top. Ah, no, ahí. Sí. Ahí va uno fuera. Tío, con cuántos drones estoy peleando. Voy a necesitar ayuda en punto Cuidado con arriba Están por arriba Tengo aquí el bleed Para arriba El bleed es en la puerta mía Va a tener que empezar a bajar dentro de poco Si salta se come un cepo Se come el cepo y no lo marca Ah no, que ha soltado por el hatch Mira, está bien la venta O sea, o sea Y... Cobenda, Sanse Y barajas también Es que me muevo mucho Acuérdate que está cerrado Vale Voy a poner una Claymore en cualquier caso No me ha escogido el sencé, tío Pero está el blitz ahí dentro Eh, cojones Guayas reventado Vale, vamos para plantar Vale Planto Taquillo Lo voy a crear un escudo Lo voy a llevar y lo voy a jugarlo 1B 1B NOS DE AQUÍ. CCB, CCB, chicos. No habla siempre, bro. Oh, ¿no? Dentro de la estructura de los enemigos. Let's go, está derrotado. ¿Qué? Yeah, tengo que ser muerto. WTF. ¡Habllo, mía! ¡Pero este papo es de acero, eh! Esto es lo que digo. La Valkyria no se muere. Me ha quitado uno Que nada El primero clásico Es este, ¿no? Que este es muy mítico Vale Con este vemos toda esta zona Mira, de hecho, hay un señor ahí Y con el siguiente nos subimos aquí a esta caja Y desde aquí, mira, apuntamos Con la A, ahí justo Vale, y Tiramos otro 0, mi equipo está Ruseando, cosa basta Con esto, mira, tenemos control de todo cuadrado Y luego Podéis meter el de aquí, el de la ventana Que también está bastante bien Ahí va Y ahí Se ha quedado en la ventana Bueno, lo metes ahí y está guay Ilegalidad No, me quita uno Este 0, por ejemplo Este ya no lo puedo usar Es la de lo de No puedes usar la habilidad Es Hubiese sido legendario Y ganamos la ronda La carta La carta es que no puedo usar Una De las habilidades No las cuatro Están fuertísimos, sí Vaya chufra de carta No, pero por ejemplo Si la usas con Yo qué sé Con Thermite Me jodes que flipas Adiós ¡Suscríbete al canal!